¡Escucha el chiste! ¡Ey! Ellos no saben que no están en este nivel Ellos no saben que no están en este nivel Ellos no saben que no están en este nivel ¡Chócala, chócala, chocala, chocho! ¡Esos son los que yo resucito! ¡Esos son los que yo resucito! Te quiero ver bailar, te quiero ya besar Te quiero desnudar, tenerte por completo yo Te quiero ver bailar, te quiero ya besar Te quiero desnudar, tenerte por completo yo Besos, 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 besos rico espero Besos, 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 de tu boca quiero Beso, 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 beso Quiero que me beses despacito mamacita Que vayas bajando y llegues a mi cosita Hacer travesuras en la nochecita Que ya no lo quita, que ya no lo quita Dame un beso, dame un beso Dame un beso, dame un beso Quiero que me beses cabecito, bien rico, bien rico mami Quiero ya sentir tu saborcito, humito, besito Escuchase por la presas, pero en el poder original DJ Presa Style Te quiero desbailar, te quiero ya besar Te quiero desnudar, tenerte por completo Te quiero desbailar, te quiero ya besar Te quiero desnudar, tenerte por completo Hey, yo quiero un besito fine Que yo lo hago con Style Que tenga sabor a wine, 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 wine Quiero que me beses de los pies a la cabeza Y sentir tu rica lengua como anda de traviesa Un besito, dos besitos y nos vamos a lo oscurito Yo te quiero dar bien rico cuando estemos ya solitos Tú me besas la boquita, yo te toco la cinturita Si me besas la orejita, yo te toco la naivita Si me chupas la lenguita, yo te agarro la panau Yo te agarro la panau, yo te agarro la panau Quiero que me beses suavecito, bien rico, bien rico mami Quiero ya sentir tu saborcito, un rico, un besito mami Un concepto nuevo, un estilo diferente Con equipo, fantastic star, yeah Yo te adoro voy Gracias por ver el video